Lo que nos convoca a todos acá a reunirnos es el último libro, la publicación del último libro del profesor Miguel Ángel Beltrán, un ejemplo del compromiso del pensamiento crítico con las transformaciones que necesita el país. Santiago Gómez, estudiante de Antropología en la Universidad de Antioquia y miembro de la Red de Colectivos de Estudio de Pensamiento en América Latina, Red Cepela, se refiere específicamente a la condición de reclusión y condenado a ocho años de prisión por el cargo de rebelión y señalado como terrorista, situación en la cual se encuentra actualmente el ex profesor de la Universidad de Antioquia, Miguel Ángel Beltrán. Miguel Ángel Beltrán es un ciudadano colombiano, un profesor universitario, fue profesor de la Universidad de Antioquia durante varios años, trabajó aquí creo que siete años, es un investigador social, sociólogo, historiador, muy consagrado al estudio, desde cuando era estudiante de pregrado en la Universidad Distrital, después tuvo oportunidad de hacer su doctorado en México, ha escrito muchos libros sobre la realidad latinoamericana y ha escrito varios libros sobre el conflicto armado en Colombia, entre ellos una trilogía escrita desde la cárcel, relatando parte de la experiencia que él ha sufrido ahí en los últimos años. Durante el lanzamiento del libro Las Farc, 1950-2015, Luchas de Ira y Esperanza, se pudo escuchar al autor que desde su sitio de reclusión se refirió, además de denunciar su injusta reclusión por atreverse, según dijo él mismo, a analizar y divulgar los puntos de vista de las otras voces del conflicto armado colombiano. El libro de Miguel Ángel Beltrán, Las Farc, una historia de iras y esperanzas, es un libro muy importante por varias razones. Una primera, el momento en que se publica, en un instante en que se efectúan diálogos entre el gobierno colombiano y la insurgencia de Las Farc, es necesario conocer otros puntos de vista distintos sobre la historia colombiana, sobre la historia del conflicto, y qué mejor conocer la voz de los directos protagonistas, en este caso uno de los grupos insurgentes. La red CEPELA, al analizar el texto, lo que encontró fue un relato fluido de lo que constituye la inserción de voces de diferentes militantes en la historia de esta insurgencia armada, en este caso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, un ejercicio valioso que permite humanizar a los combatientes y darnos otra visión de la guerra. Otra razón es que se rompe el unanimismo, se presenta otro punto de vista que es distinto a las historias oficiales y a las visiones que circulan por los medios de comunicación, y se muestra la complejidad de un conflicto de larga duración que no se puede resolver ni interpretar en forma sencilla con fórmulas preestablecidas. La presentación de este texto sirvió también de pretexto para resaltar la importancia y necesidad de la participación activa de la academia y de su pensamiento crítico en el cercano proceso de posacuerdo que vive actualmente el país. ¿Cuál va a ser ese contexto del posacuerdo y de un escenario posbélico? O sea, donde se sigan abogando el pensamiento crítico, donde las ciencias sociales sigan desvalorizándose en el contexto colombiano, donde aquellos pensadores que tienen posturas críticas de las realidades que te hablaba ahora van a ser perseguidos, podemos pensar un posconflicto o un posacuerdo o un escenario posbélico cuando el Estado y organismos paraestatales ejercen otros elementos de violencia, de represión frente a este pensamiento. Ser independiente y ser crítico no quiere decir casarse con una postura, pero ser independiente y crítico frente a qué, a las voces dominantes, a los medios de comunicación, al gobierno, a las autoridades universitarias, que los académicos e investigadores intelectuales estudien esta realidad para ayudar a comprender las características contradictorias de la sociedad colombiana. ¿Cómo la sociedad misma asume que hay un pensamiento crítico en la sociedad colombiana y que no puede ser algo desterrado, no puede ser algo anómico por fuera, que cause molestia al establecimiento colombiano? Debe ser algo con natural a una configuración de una sociedad pluralista y democrática como la plantea la Constitución del 91. El balance de la jornada fue muy positivo pues la asistencia fue masiva y los ejemplares de este texto se vendieron de idéntica forma. Gracias.